Si yo estoy en esto es para ser number one, I wanna see them dead No piense en ningún artista que vine a secundarle Porque estoy matando cada vez Me saco nueva plena de mi mente al papel Del micro al PC y del PC a la red Ahí es cuando la verdad sale de nuevo a la calle Y lo real es así en ti Vine a aconsejarles que no intenten guardarme Vine a confesarles que esta vez vengo a muerte Estoy arriesgando demasiado por estrellarte No vayan a compararse a mi Musicalmente de MnD, así los quiero ver Porque en esta vuelvo más bravo que nunca estoy en Colly Go Red Viricalmente derramando sangre Masacrando a masacrar, yo no vine a jugar Vine a confirmar mi visión del vuelo Masacrando a masacrar, como arsenal militar Y no distingo entre viejos y nuevos Masacrando a masacrar, que se pongan a cubierto Está lloviendo fuego del cielo Y sin ninguna piedad, defendiéndome lugar en el género Y a alguien desde hace tiempo saben que Dacan está blazing En este movimiento donde no van a taparme Pueden retirarse si creen que van a quitarme Este puesto que gane con trabajo constante Que se lo piensen antes de fregarse Mejor que compararse pueden suicidarse Pues estoy pa' la guerra con cualquier cantante Y traigo pala delirica pa' enterrarles Los muertos en tarimas y yo los quiero ver Da igual que canten rapar en vivo de género Ni con Bulletproof se salvarán esta vez Tengo tu cocomista de casco en segué No necesito violencia para implantarme Pues la ciencia es implacable y son los que deciden Lo que suena no suena y al igual que el DJ Y mi nombre está ya en todas partes Masacrando a masacrar Yo no vine a jugar Vine a confirmar mi visión del juego Masacrando a masacrar Como arsenal militar Y no distingo entre viejos y nuevos Masacrando a masacrar Que se pongan a cubierto Y está lloviendo fuego del cielo Masacrando a masacrar Y sin ninguna piedad, defendiéndome lugar en el género No me hablen de cultura, de hip hop o reggae Yo sé bien lo que hago, tendría yo que enseñarte No me vengan hablando de calle Si tú no haces dinero en la calle Pa' mi no eres calle Todos hablando de más Everybody chatita Si tanto amas tu música Invierte en tu música Y compite con mi música Transforma tu odio en creatividad Porque ya me cansé Masacrando a masacrar Yo no vine a jugar Vine a confirmar mi visión del juego Masacrando a masacrar Como arsenal militar Y no distingo entre viejos y nuevos Masacrando a masacrar Que se pongan a cubierto Y está lloviendo fuego del cielo Masacrando a masacrar Y sin ninguna piedad, defendiéndome lugar en el género Más bravos que nunca Bravo 2 JML en el ritmo Vino maldito All right All right All right All right Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Realmente derramando sangre No salte Los XP Los XP Los XP Los XP Gracias.